Estamos celebrando que se haya vuelto a poner en marcha el programa de infraestructura universitaria del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Con ese programa hicimos obras muy importantes para la Universidad Nacional de La Plata y en este caso, hoy, con este relanzamiento y junto con muchas universidades amigas, estamos disfrutando, en nuestro caso, de una obra destinada a la investigación, a la transferencia, a brindar espacios para emprendimientos productivos con alto valor agregado de conocimiento, respaldando a nuestros graduados, investigadores, tecnólogos, que se involucran con una producción útil para el desarrollo del país. En estos días estamos hablando de un consorcio de producción, de investigación, desarrollo y producción de vacunas en el que participan varias facultades y este es un destino óptimo para eso. Son más de 4.000 metros cuadrados que vamos a hacer en una inversión de más de 140 millones de pesos en la etapa inicial. Así que, bueno, un gran paso para la Universidad Pública Argentina. Lo celebramos y lo celebramos con todos ustedes desde ya. ¡Gracias!